El titular del Ejecutivo hondureño apuntó ante la cercanía de la fecha para que se confirme la extensión o se elimine el TPS que Honduras ha lanzado una ofensiva diplomática para defender los intereses de los hondureños en Estados Unidos y en especial los que están amparados con el TPS, así como el de los soñadores protegidos por el DACA. Afortunadamente ya tenemos un número importante de senadores, de congresistas, de líderes políticos a nivel de alcaldes, pidiéndole a la administración Trump que no vaya a cometer una barbaridad con esto en el sentido de que inclusive iría en contra de los parámetros que tiene su política para el Triángulo Norte de Centroamérica. Hernández recordó que sostuvo conversaciones al respecto con el subsecretario de Estado Thomas Shannon, con Francisco Palmer encargado para América Latina y con el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly. Hernández reafirmó que con el gobierno de El Salvador se acordó que los cancilleres viajen a Estados Unidos para continuar con los cabildeos en Washington. Si sale positivo, que se extiende o se regulariza, pues bienvenido sea. Creo que van a ver ellos hecho algo bueno también por Estados Unidos, porque la enorme cantidad de impuestos que generan nuestros compatriotas y otros ciudadanos de otros países que están en el TPS es significativo. El gobernante afirmó que a los hondureños que residen en Estados Unidos no lo dejarán solos y que en caso de que el resultado del TPS fuera negativo, generarán un esquema agresivo de recepción para que tengan iguales o mejores oportunidades en Honduras. Nosotros seguiremos luchando porque ellos no solamente tengan la oportunidad de una ampliación nuevamente del TPS, sino, hemos dicho, mejor regularícenlos y háganlos ciudadanos. El monetario expuso que muchos hondureños tienen sus empresas en Estados Unidos y sus experiencias allá serán valiosas para Honduras en un momento en el que el país experimenta crecimiento económico. Gracias por ver el video.